La Supermoñeca Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amor Solo quería sentir el placer sin amar Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amor Solo quería sentir el placer sin amor Ya no quiero acariciarte más Nunca sentí tu calor Ya no quiero ni besarte más Nunca sentí tu amor No quiero acariciarte más Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amor Solo quería sentir el placer sin amor Todo fue un mal amor, todo fue ilusión Nunca me quisiste tú, solo quería soñar Solo quería sentir el placer sin amor Solo quería sentir el placer sin amor La supermonía 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 Gracias por ver el video.